¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bueno, a ver, yo le hago esta pregunta, ¿no? La noticia que hoy conocimos es el principio del final de lo que hizo Mauricio Macri con su gobierno, ¿no? Esta campaña de persecución a quienes pensaban distinto a su gobierno. ¿Qué piensa, Aníbal? Es el principio del final de una ruindad propia de un ruin, como fue ese señor, un ruin, un perverso, un corrupto, que ha hecho todo esto en líneas generales para tratar de sacar ventajas desde el punto de vista de lo político, fundamentalmente desde el punto de vista de lo económico. Bueno, una vez que estas cosas empezaron a concluirse y tanto Cristóbal López como Fabián de Sousa logran recuperar la libertad, se comieron dos años con esta porquería que inventaron estos tipos, comenzaron todo un proceso de revisar y hablar con todos aquellos que habían sido relacionados con la empresa, fundamentalmente con hoy, que es la nave insigna del Grupo Italo. ¿Qué hago yo en esto? Bueno, soy abogado del Grupo Italo, nunca lo he negado. La situación que nos complica o que pone las cosas en un lugar incómodo es cuando uno tiene que ponerse a hablar con cada uno de los que forman parte de ese grupo, que participaron de alguna manera de las funciones comerciales de la empresa y que se empiezan a encontrar uno por uno con todos aquellos que entienden lo que sucedió, que saben lo que sucedió y que tienen vocación de encontrarle salida a este tipo de cosas. Por esa misma razón es que prácticamente el 99.95% de la totalidad de los acreedores acordó, llegó a un punto de acuerdo. Solamente tres o cuatro empresas no, una de ellas Telecom no acordó en ninguna característica. De esas cuatro, creo que son las que quedaron, se ha hecho un depósito judicial por la totalidad del pasivo y lo que permitió entonces que a fines del mes de junio se presentaran judicialmente a solicitar el avenimiento. Señores, todos aquellos a los que la empresa, después del maltrato, al que fue sometido y el agravio al que fue sometido a sus titulares. Bueno, recuperada la libertad y puestos a trabajar nuevamente en las mismas condiciones que estaban antes, podemos llegar a un acuerdo. Lo acordamos. Van a la justicia y le dicen, señores, tenemos este acuerdo del 99.95, el otro 5 se depositará judicialmente como corresponde, con lo cual no hay nadie que quede afuera de esta discusión y que no se pueda acordar para seguir teniendo un giro comercial lógico y respetado y las conclusiones están en el día de hoy. Si eso pone la alegría o no la alegría, yo soy de los que se alegran de las cosas ciertas para alegrar. Vemos el fin de una porquería inventada por el expresidente y por toda la caterva de inútiles que tenía a su alrededor. Bueno, ya está, ese tema se cumplió. Entonces, eso me alegra, no sé si me alegra. Creo que estamos empezando a pisar tierra firme sobre algo que tendría que haber, nunca tendría que haber sucedido. Aníbal, este levantamiento de la quiebra, ¿qué representa para el grupo? ¿Qué representa para los inversionistas que apuestan por el mercado nacional? Bueno, ahora la justicia tendrá que expedirse, en primer lugar, para retirar a aquellos que han participado desde el punto de vista judicial de la empresa. Ya no hay intervenciones, ya no hay participaciones judiciales, ninguna cosa, porque la empresa empieza a partir de este mismo momento con su giro normal en el negocio, sin ninguna complicación. Y lo que está viendo y cumpliendo es con cada una de esas responsabilidades que son comerciales, que no son otras. Ya la justicia no tiene nada que hacer, porque esa quiebra ya no existe en cuanto a la empresa se está empezando a ordenar en función de cómo estaba antes, que estaba ordenada, y que no debía nada, absolutamente nada, al 15 de diciembre, dicho por el propio gobierno de este corrupto de Macri. Bueno, las conclusiones son las conocidas. Ahora se vuelve a pisar tierra firme y se empieza a trabajar con seriedad en lo que le importa a todos, que es el crecimiento y el desarrollo de una empresa como lo había hecho hasta este momento. Vuelvo por un minuto a lo que dijo, ¿no?, frente a mi pregunta. Claro, ¿les costó la libertad a los dueños de esta empresa? Quizá el daño es muy grande, Aníbal. Adrián, yo les voy a hacer un comentario que parece que fuera cruel, pero les pido que me disculpen, pero ustedes dos, yo, el señor del bar de enfrente, que hace unos cappuccinos riquísimos, cualquiera le pudo haber pasado acá, porque en este caso fueron por un grupo específico para hacerle daño y para imaginárselo en las peores condiciones y poniendo la cabeza de Cristóbal López y Fabián de Sousa, como el caso de Ángel Vicente Piñalosa en La Pica en Olta, mostrarle que los malos empresarios, con unas marcas gráficas contundentes enormes para mostrar que no tenían nada que ver con eso, lo simplemente inventaron ellos y lo inventaron para hacer el daño. Después inventaron el cuaderno con fotocopias de fotocopias y, bueno, fueron por todos los empresarios. En otros países lograron consumar esa situación. Ejemplo, Brasil, que ya prácticamente ninguna de las constructoras, entre ellas Camargo Correa, no son más capitales brasileros. Acá se quedaron cortos, no llegaron hasta el final de la búsqueda de esa mugre que inventaron para quedarse con las empresas de los otros. Aníbal, ¿qué representa, pensando un poco en el futuro, esta decisión de la justicia? ¿Qué representa? Yo decía hace un rato que sé que hay un montón de gente que está mirando y que se alegra con esta noticia que empatizó con nosotros. Nosotros los trabajadores, siendo parte de la empresa, los laburantes, los que hemos padecido a lo largo de todos esos años, la inseguridad, la incertidumbre de no saber qué iba a pasar con la fuente de trabajo, de mis compañeros y demás. Pensando de aquí en adelante y a partir de este levantamiento de quiebra, ¿qué otra connotación tiene? No, esa es la connotación. Yo no, como soy un hombre de formación nacional y peronista, para mí la columna vertebral sigue siendo los trabajadores. El esfuerzo que hizo este grupo para no dejar a los trabajadores sin sus sueldos, sin su trabajo, porque el objetivo era quedarse con el canal o cerrarlo, y el objetivo era ese. Ha sido superlativo y el esfuerzo por todos lados y tantos que han participado en distintas formas. Yo no me quiero colgar ninguna cocarda que no me corresponde. Lo he visto, lo he visto cómo se garantizaba y cómo se trataba de resolver para no permitir que eso suceda y seguir sosteniendo una línea editorial seria, responsable, suficiente, inteligente, como lo ha hecho desde el primer momento, que garantiza que sea uno de los canales más mirados. No se ha negociado ese tipo de discusiones. En definitiva era lo que buscaban el propio Macri, y lo ha contado Cristóbal en el juicio, para sacarle ventaja a esa situación, apretándolos, buscando que se le haga daño a Cristina, a la cual Cristóbal se le negó desde el primer momento, y el grupo no tenía esa vocación de ir contra Cristina para salvar las papas. Y, sin embargo, le tocó a todos los 20, 24 meses presos. Es terrible lo que nos pasó a los argentinos. Le pudo haber pasado cualquiera eso. Ahora, Aníbal, una pregunta quizás más global, ¿no? No solo la persecución a los que pensaban distintos al gobierno de Macri, sino también, usted lo dice permanentemente, dejaron al país patas para arriba. Y hoy, en el marco de esta campaña electoral, elecciones de medio término en menos de un mes, los escucha a quienes gobernaron hasta hace un año y medio. Pongo el ejemplo de María Eugenia Vidal, que en un reportaje dijo, volvería a ser todo lo mismo. ¿No? No cambiarían en nada. Pero, Adrián, son de una inutilidad superlativa. Quien fuera la gobernadora, que la trajeron para competir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la traen. ¿Por qué no puede caminar la provincia de Buenos Aires? Porque lo que ha hecho es terrible. Ha roto la provincia de Buenos Aires. Y en una nota que le hace Eduardo Van der Kooij, le pregunta qué es lo que vio ella. Y ella dice, un aprendizaje. No vayas a aprender, querida, con la vida de nuestros hijos, con nuestros viejos, con nuestros hospitales, con nuestras escuelas. No vayas a aprender ahí. Se murió una docente y una no docente, y un no docente en Moreno. No vayas a aprender, querida. Quédate en tu casa. Aprende a tejer coche. Pero no vayas a aprender a una provincia que le hiciste tanto daño. Y encima después te preguntan, y dice, no, como convencida, como saludable. Tenía 64 hospitales hechos pedazos, y dos hospitales nuevos en La Matanza, que se negaba a abrirlos, porque seguramente el Focus Group le decía que da ventaja a ese tipo de situaciones. Digamos las cosas como son, ¿por qué nos vamos a dejar? Si no han parado de hacer todo lo contrario a lo que han dicho. ¿Cuál es su plataforma electoral que van a mostrar? Ninguna. ¿Por qué? Porque no tienen elementos para armar una plataforma electoral. Le dijeron a los trabajadores que no iban a pagar impuestos a la ganancia, y lo temen. Hasta que no llegara Alberto Fernández, no se pudo resolver. Le dijeron a los viejos que iban a tener soluciones a sus jubilaciones, y hasta le dijeron que iban a estar mejor que cuando tenían la movilidad jubilatoria que había dejado Cristina. Bueno, tuvo que venir Alberto Fernández para empezar a revertir esa situación. Encontramos las formas de poder darle soluciones al tema de los remedios que Alberto se los prometió para hacerlo en forma inmediata. Y yo que le he comprado en estos días los remedios a mi suegro, el otro día me dice el señor de la farmacia, toma, te entrego la bolsa, y digo, pero, ¿y cómo pago? No, 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 esto no se paga. Eso pasó solamente porque se le propuso un gobierno nacional popular y respetuoso de los viejos a los viejos se los cuida, a los viejos se los defiende. ¿Qué tiene para forcer esta mujer que no sea daño o que no sea curro? Que lo que han hecho es solamente eso. Bueno, préstenle atención. El pueblo deberá mirarlo con mucha atención, ese tema, y a examinar esta mujer que decía que era la bonaerense más bonaerense que el peludo, ahora termina teniendo un departamento en Recoleta que pagó 540 mil dólares con un préstamo que le dio Rodríguez Largueta de 150 mil. ¿Con qué lo pagó? Si ella además es una desocupada, ¿con qué paga la cuota? No vemos eso, nadie va a decir nada. Carlos Bianco, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, tildó a ese gobierno de la provincia como vagos. ¿Usted coincide con esa mirada que hace el jefe de gabinete? Pero por supuesto, porque lo que dice Carlos Bianco es una... Puede haber revisado papeles, hace un año que vino revisando y ordenando las cosas que encontró. Y lo que está diciendo no tiene que ver con generar calenturientas expresiones de la discusión política. Lo que está diciendo es el fondo de la cuestión, porque alquilaron una fortuna, una oficina, una fortuna en Figueros Alcorta donde atendía a la gobernadora, no iban a La Plata. Con lo cual ellos decidieron que el esfuerzo que significó oportunamente y la pelea entre Carlos Tejedor y Deandralen y Dardo Rocha para llevar la capital específicamente a La Plata que no deben saber. Ellos se creen que esos tres nombres son calles, nada más. No saben otra cosa. Aníbal, yo recuerdo el discurso de la vicepresidenta de la Nación, de Cristina Kirchner, cuando se presentó a los candidatos del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Ella planteó esta discusión, de discutir el país que queremos, que deseamos. A ver, ¿cómo reconstruir la economía? ¿Cómo enfrentar la deuda externa que contrajo el gobierno anterior, el gobierno de Mauricio Macri? Ahora, Cristina plantea una discusión respetable, pero del otro lado, ¿no? Distorsionan cada uno de estos temas. Pero la visión que nosotros tenemos, que la tiene Alberto, que la tiene Cristina, es una visión gráfica de un país que uno puede proyectarlo en el tiempo, con los cuidados del caso, si nos dejaron enterrados hasta la berija. ¿Qué solución queremos encontrar mágica? No las hay. Hay que encontrar la solución como vaya pasando paso a paso respecto de lo que se pueda ir conquistando por soluciones. Se resolvió el tema de los bonos privados, se resolvió. Acordó Martín Guzmán con el Club de París, lo acordó. Está discutiendo con el Fondo Monetario, lo está discutiendo. El Fondo Monetario le dio un préstamo a la Argentina, aquí no lo podría haber dado nunca. no está dentro de sus marcos, de sus cánones, fundamentalmente incentivado por la presencia del expresidente de los Estados Unidos. Si nosotros no queremos revisar eso o prestarle atención a lo que nos encontramos, va a ser muy difícil entenderlo, porque ahora nos toca pagarlo en las mismas condiciones que se está, los dos tipos de préstamos, los de facilidades extendidas y los de stand-by, se pagan desde 1948 de la misma manera. Ahora lo que nos van a hacer es que nosotros paguemos de la misma manera un préstamo que no se otorgó nunca y por otra parte, el artículo sexto del Estatuto del Fondo Monetario Internacional dice que no se pueden usar esos fondos para corridas y ellos lo usaron. Van a tener que prestarle atención a la Argentina, que no quiere dejar de pagar, lo dice Cristina en el mismo acto que vos estás mencionando, Adrián, cuando le dice, miren, van a entrar los derechos especiales de giro, que es el dinero con el cual se expresa el Fondo Monetario Internacional. Una canasta de monedas que da un determinado número. Esos van a tener que utilizarse para el pago de una parte de los intereses cuando llegue el momento antes del fin de año. ¿Nos gusta? No, no nos puede gustar ni a Cristina, ni a Alberto, ni a nadie le puede gustar esa situación, pero lo que no va a ser el Estado y esa gráfica de Cristina y de Alberto es más que es contundente, es decir, que no va a haber default. Entonces, para los propios y para los extraños, tienen que saber lo que la Argentina siempre piensa en serio cuando estamos en gestión de gobierno y están pensando en serio, aunque nos duela el alma porque nos vendría bárbaro esos dineros para seguir incentivando el consumo y el desarrollo de las pymes que son las que tienen que abastecer a quienes tengan ese mercado doméstico fortalecido. Bueno, no tenemos forma y si no tenemos forma antes que default tenemos que pagar con esos desechos y derechos especiales de giro. ¿Es doloroso? Sí, claro. Es muy doloroso. ¿Qué va a ser? Sí, lo penoso que la oposición desvía estos temas para discutirlos. Aníbal, gracias por este... ¿Las desvían con qué tema? Con la estupidez esa que inventaron de Olivos. Tenés que explicarle a quién es designante y a quién no lo designaste. Tenés que explicarle a Alberto con quién se reunió si el decreto lo hizo él. Si el que puede lo más puede lo menos. Saca un decreto de necesidad de urgencia y dice que todos no pueden estar menos yo y se terminó el conflicto. Es tonto eso. ¿Cómo discutir ese tema? Hacer presentaciones. Tan poca formación tienen estos tipos, tan poca estatura, que es que poco seria que es esa expresión, tratando de defender intereses que no tienen ningún asidero, que no le importan al pueblo argentino, sino que tienen que ver con la búsqueda de enchastrarte, porque como ellos están muy enchastrados, tratar de parecerse por ese medio es torpe. La verdad, es muy torpe. Aníbal Fernández, muchas gracias. No, gracias a usted.